¿Qué tal? Muy buenas noches, Vanessa, buenas noches para San Juan. Te cuento que culminó ya la reunión de las comisiones de asuntos constitucionales y presupuesto. Estuvieron deliberando aproximadamente 2 horas 50 minutos la cuestión fundamental, como vos bien decías, relacionada con la ley de alquileres. De alguna manera, lo que se preveía se cumplió. El Frente de Todos no acuerda, como lo demostró en la Cámara de Diputados, con el proyecto llegado desde la Cámara Baja, que reiteramos a la audiencia de San Juan, proponía alquiler por 2 años, renovación del índice como mínimo cada 4 meses y ningún índice que equilibrara de qué manera iba a aumentar cada 365 días el valor del alquiler. Desde el Frente de Todos dijeron de alguna manera que tiene que haber algo que pueda darle una previsión al que alquila por un año más, o sea, la necesidad de que se mantenga lo que sostenía la ley anterior en cuanto a 3 años. Sostienen también que la previsibilidad del aumento tiene que estar dando por algún índice que equilibre y ponga un horizonte de realidad al inquilino de alguna manera para establecer una pauta y que no esté delibrado a la ley de la selva, donde justamente las personas que alquilan están en menor cantidad, en menor posibilidad de condiciones de alguna manera de pelear, generar la posibilidad de una propuesta mejor y también la necesidad de que haya un índice que aumente entonces el valor del alquiler, además de la renovación cada 6 meses. También agregaron el tema del alquiler temporario, el próximo jueves habrá una reunión de la Comisión de Turismo para tratar las plataformas de alquiler, ya lo habían puesto en evidencia la semana pasada con un proyecto presentado por la Diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Paula Penaca, y la continuidad de esta sesión no está definida si será este jueves o el próximo martes para escuchar la palabra de los sectores involucrados. Por un lado las agrupaciones de inquilinos y por otro lado los que tienen que ver con propietarios inmobiliarias que son de alguna manera la voz que decía que esta ley que existía con anterioridad no servía más. Fabián, nos comentaste recién los puntos en los que no hay concordancia entre los diferentes sectores políticos. ¿Cómo fue el clima de la sesión? ¿Fue picante? ¿Hubo algunos entredichos entre ellos también? ¿Cómo fue? Sí, efectivamente las reuniones de la Comisión tuvieron en algún momento algún entredicho, fundamentalmente de algún tratamiento de parte particular de diputados de la oposición. Por un lado el diputado Martínez de la Rioja, lo propio, perdón, el senador Martínez de la Rioja y la senadora Taglia Ferri de la Ciudad de Buenos Aires. Esta última especialmente la trató de mentirosa al oficialismo, dijo que no querían tratar, que esta ley iba a dormir el sueño de los justos. La respuesta no tardó en llegar de la senadora por la provincia de Buenos Aires, Juliana de Itulio, de alguna manera responsabilizando justamente a estos senadores, en el caso de Martín Lustó y Taglia Ferri, que habían tomado la palabra y el hecho de que dijo la ciudad de Buenos Aires, le entregó la vivienda a grandes grupos y no se preocupó por los propios porteños para brindarles una solución. Luego bajaron un poquito a los decibeles y continuó transitando, digamos, de alguna manera un diálogo un poco más apacible, manteniendo las diferencias que desde la oposición pedían dictaminar ya hoy, mientras que del oficialismo decían tenemos que analizarlo, tenemos nuestras diferencias, queremos escuchar a las partes. Sí. Fabián, se preveía que el tratamiento en el Senado no iba a ser como en diputados, que iba a tener algunos escollos para poder aprobarse rápidamente. En base a lo que has vivido hoy en la sesión, ¿vos creés que va a ser así? Digamos que va a demorar más el tratamiento en comisión para obtener dictamen y pasar al recinto. Bueno, la idea que plantearon desde el oficialismo es que justamente quieren también resolverlo con celeridad, así que en función de ello, calculemos que si se llega a tratar en la comisión el próximo martes, escuchar la voz de los involucrados, quizá haya algún tipo de dictamen entre esa semana y la siguiente, yo calculo que entre la segunda y tercera semana de septiembre podría haber sesión en la Cámara Alta para aprobar un nuevo proyecto, que en caso de ser justamente por la positiva con modificaciones, volverá a la Cámara de Diputados y una vez allí con mayoría simple, se vería aprobado. Ahora, si la oposición pretende sostener el que envió aquí a la Cámara de Senadores, deberá obtener las dos terceras partes de los sufragios en la Cámara de Baja para que vuelva de alguna manera a aprobarse el que habían remitido la semana pasada. Bien, Fabián, bueno, muchas gracias por la información, vamos a seguir pendientes de este tema. Muchas gracias por el contacto. A ustedes un saludo, San Juan. Bien, allí pasó nuestro móvil.